Vamos a jugar nueva actualización, nueva actualización chicos Y miren, tengo una camisa en P.K.XD Y aquí está el cofre chicos, aquí está el cofre Renita Platanera, la Gravedad 0 ya llegó a P.K.XD Nueva actualización, Gravedad 0 2022, un campeonato épico Bienvenido a la mayor competición de P.K.XD Muchos modos de juego, dos equipos, dos energías ¿Qué se coronará? ¿Quién se coronará campeón? Vamos allá chicos, elige tu equipo chicos Oh my gosh, chicos, ok, tenemos que elegir o Bolts o Flemme chicos O Rayo o Fuego, obviamente como yo soy capitán del equipo campeón Del equipo Fuego, vamos a elegir al equipo Fuego Dice, somos energía del Fuego, así que vamos a elegir el Fuego chicos Déjenme en los comentarios cuántos de ustedes son Fuego chicos Y cuántos de ustedes también son Bolts No se preocupen que yo no me molesto, si ustedes son Bolts Yo igual los amo, pero yo voy a ser del equipo Fuego El capitán del equipo Fuego, uno de los capitanes Así que vamos a confirmar chicos Ok, dice La IA de P.K.XD ha desarrollado un nuevo campeonato de Gravedad 0 Dice Una torpe IA manipula la Gravedad ¿Qué podría salir mal? Estreno de nuevos juegos, dice Chicos, en 3 días comienza, esto comienza en 3 días Esto comienza en 10 días Esto comienza en 17 días Y esto comienza en 22 días ¿Qué será esto chicos? ¿Qué será todo esto? No lo sé Pero vamos a jugar nueva actualización ¡Nueva actualización chicos! No puede ser, no me la puedo creer chicos Yo no puedo creer que ya la actualización esté aquí ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi casa chicos? Miren esto Esto está muy épico ¿Qué es esto chicos? ¿Qué locura es esta? Está más bello que el año pasado Y si me meto aquí salto ¡Wow! Chicos ¡Qué épica! ¡Qué picardio chicos! Ah, miren chicos Aquí arriba de las casas está Miren chicos Arriba de las casas está ¿De qué equipo son? Ok, aquí Maxi Games es Balls Aquí hay bastante es Balls chicos Aquí en este video Ay chicos, miren Jack939 Aquí EnriquePKXD Es Balls Es... Es... Es equipo fuego Santino Alonso equipo fuego ¡Qué épico chicos! Yo no me lo puedo creer Ok, vamos a irnos A ver ¿Qué es esto? Ah, esto creo que es Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida Aquí puedes conseguir premios increíbles Jugando a los minijuegos Crazy Run, desfile de mascotas La pista cero Y anillos flotantes ¡Buena suerte! Y recuerda volver aquí para reclamar tus premios Obviamente que voy a volver chicos Otra vez vamos a tener Las cosas del año pasado Vamos a tener monedas y quemas Vamos a tener esto Vamos a tener gorras Vamos a tener de todo chicos Dios mío Santi ¿Cuál será el último premio chicos? ¿Cuál será el último premio? Ok, tenemos cosas Muchas cosas rojas chicos ¡Miren esto chicos! ¡Miren esto! O la copa de oro O la copa de plata ¡No puede ser chicos! Ok Pero antes de hacer esto Quiero recordarle chicos Que se peguen un pedazo de like Se peguen un pedazo de like chicos Y se suscriban a este canal chicos Recuerden también seguirme en Arroba Simba Juega en Instagram Porque voy a estar a partir de hoy Regalando un código con quemas Todos los días Y la palabra secreta del día de hoy Va a ser RANITA FUEGO1 Chicos ¿Saben por qué va a ser esto? Porque también aparte de esto Voy a estar regalando un código A todas las ranitas plataneras que quieran Pueden poner aquí RANITA FUEGO Ok RANITA FUEGO1 Y miren lo que vamos a tener chicos RANITA FUEGO1 Activamos Y ¡Miren! ¡Tengo una camisa en PKXD! ¡No puede ser chicos! ¡Mi propia camisa! ¿Vamos a ponernoslas ya? ¡RANITAS! ¡Miren mi camisa! ¡Qué linda! Todas las ranitas que quieran No importa de qué equipo sean chicos Pueden tener esta camisa Así que vayan a cajearla con el código Recuerden también Seguirme en Instagram Como Arroba Simba Juega Ver mis historias chicos Y colocar la palabra secreta del día de hoy Que es RANITA FUEGO1 Para que puedan ganarse hoy un premio chicos Vamos a ver Vamos a buscar ahora el cofre escondido ¿Dónde está el cofre escondido? Antes de buscar el cofre escondido chicos Quiero ver esto Quiero irme para acá A ver qué tal Qué tan bonito está esto Ok esto está bello ¡Miren chicos! ¡Miren este flotando! ¿Y dónde está el mío? ¡Ah mírenlo allá chicos! ¡Miren! ¡Miren nuestra mascota! Está flotando allá chicos Aquí está nuestra mascota Esto está muy lindo De verdad chicos Que esta actualización está muy linda chicos Me encanta Me fascina Ya 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 el equipo rojo tiene 4 puntos Y el equipo azul tiene 4 puntos Esto está reñido chicos Está reñido Aparte tenemos un pase premium ¿Cuántos de ustedes quieren que les regale un pase premium chicos? Un pase... Miren esto La armadura del equipo rojo No puede ser Ya yo quiero tener la armadura del equipo rojo ¡Miren el nuevo minijuego! Vamos a ir Vamos a ir a los minijuegos rapidito chicos ¿Será que podemos subir por acá? Yo creo que sí chicos Recuerden también que voy a estrenar mi canción el día de hoy A la 1 de la tarde Hora México Los espero todo en el estreno Porque esto va a estar muy épico Ok perfecto perfecto ¡Woo! ¡Qué epicardio chicos! ¡Qué epicardio! Ok ¿Qué es esto? Ok creo que aquí hacemos algo Ah aquí bajamos Ok perfecto Ya no entendía Ok le damos aquí Vamos así Y miren esto ¿Y por qué los anillos son así? ¿Por qué los anillos son así? Alguien que me explique Alguien que me explique chicos ¿Por qué los anillos son de ese color? No lo sé chicos Tenemos la armadura de fuego chicos ¡Ah! Es agarrando puntos Ya entendí chicos ¿Será que tenemos que venirnos acá? ¡Woo! Ok perfecto chicos Ya me sé un nuevo punto O sea ya me sé un nuevo truco chicos Nos podemos venir aquí donde están los anillos Y agarrar todos los... ¡Ay! Me voy a caer Me voy a caer ¡No me caí chicos! ¡70 puntos! ¡Oh todavía falta chicos! ¡Ah todavía falta! Tenemos que subir acá Ok subimos 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 Y nos venimos acá hasta las nubes chicos Hasta las nubes Agarramos este de 10 Agarramos este de 15 Vamos a bajarnos acá Subimos acá Perfecto Ok otro de 10 Otro de 10 Vamos a ver cuántos puntos agarramos chicos Ok perfecto ¿Cuántos puntos agarraremos? No lo sé chicos No lo sé Pero allá hay uno de 15 Allá hay uno de 15 Ok nos venimos acá Hay que subirnos un poquillo Ok subirnos un poquillo Ok perfecto Subimos Subimos Ok subimos Subimos ¡Woohoo! Chicos Llegamos a 121 puntos ¿Cuántos puntos hacen ustedes? Yo ni sé Ok chicos Subimos otra vez Ok subimos Y miren esto chicos Somos unos megapros Somos unos megapros ¿Será que llegamos a 200 puntos? Yo no creo chicos No creo que llegue a 200 puntos sinceramente Ok perfecto Ya llegamos a 170 O como que si voy a llegar a 200 puntos ¡Ja ja ja! Voy a llegar a 200 puntos chicos Voy a llegar a 200 puntos Vamos a ver Vamos a ver chicos Vamos a ver Bajamos aquí Bajamos 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 ¡Woohoo! Chicos Miren ganamos 3 puntos 400 monedas Y dice gana Por 2 los premios Porque yo tengo PKX de plus chicos Así que ganamos por 2 Nos dan 900 monedas Y ahora me quiero ir al otro juego chicos Ya hemos desbloqueado la primera parte del pase premium Pero después lo desbloqueo todo Para que ustedes vean que tiene chicos Ahora como su... ¡Chicos! Miren el primer cofre escondido ¡Ja ja ja! Mirenlo aquí chicos Aquí está el cofre Como me subo Perfecto Ahora me bajo Y voy a subir acá chicos Y aquí está el cofre chicos Aquí está el cofre Los amo ¡Ah! Me voy a caer ¡Ja ja! Aquí está el cofre chicos Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo ¡Woohoo! Ok El primer cofre secreto De PKXD chicos Ok Yo tenía entendido Que había uno por acá Pero bueno Ahorita lo voy a buscar Vamos a meternos aquí Al otro juego chicos Estoy súper emocionado No se imaginan Lo emocionado que estoy Ok ¿Qué es esto? ¡El nuevo minijuego! ¡Qué locura es esta! Vamos a ver chicos Esto es una nueva isla Ok Vamos a jugar acá A ver como es chicos Ya encontramos el cofre Ahora vamos a jugar acá Miren esto Miren esto Qué épico Partir en curso Y dice Hasta la cima Otorga 60 puntos Y 650 monedas Obviamente chicos Vamos a jugar Pero tenemos que esperar chicos Tenemos que esperar Mientras vemos Aquí esta isla Que de verdad Está muy épica chicos De verdad está muy épica Tiene muchas cosas Vean Tiene la armadura Aquí tiene unos saltarines Dice que arriba Se puede conseguir Un secreto misterioso Hay que ver Que se consigue arriba Vamos a ver Rojo Le estamos diciendo A nuestras ranitas Vamos rojo chicos Vamos equipo rojo Que si podemos ganar Vamos rojo Este es nuestro grito De guerra chicos No tenemos miedo Porque somos fuego Seremos los primeros En ganar este juego Si chicos Vayan aprendiéndose Ese grito de guerra Que todos los vamos A decir chicos No tenemos miedo Porque somos fuego Seremos los primeros En ganar este juego Ah chicos Recuerden que también Podemos ver Quien va ganando Aquí chicos Como es esto Miren chicos Podemos ver Podemos expectar Aquí chicos Vamos a expectar A ver quien va ganando No lo se chicos Vamos a ver chicos Nadie va ganando Ok estamos viendo Esta torre de mojix Que no se quien va ganando Porque no veo a nadie Osea Quien esta jugando Los La gente invisible Los hombres invisibles Quien esta jugando Yo ni se chicos Veamos acá Veamos No hay nadie chicos Quien esta jugando O sera que ya estan En las cosas Ahora si estoy expectando Miren Hay 8 personas vivas chicos 8 personas vivas Veamos a este Del equipo rojo Vamos Vamos Como te llamas Yo ni se Que es esto Uy chicos Desaparecieron un poco De mojix Vieron eso Uy chicos Ok Que tienen que hacer No entiendo No entiendo Que hay que hacer chicos Ok Salen unas patillas Pero no entiendo chicos Sinceramente no entiendo Ok Será que van a quedar Solo patillas Ah ya entiendo chicos Ok La caca Vayan a la caca Vayan a la caca A ver donde estan mis amigos Donde estan Yo ni se Ok 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 51 segundos Todavia falta chicos 51 segundos Vamos Vamos Todos a la caca Todos a la caca Ok chicos Quien ya podra llegar a la cima No lo se chicos Vamos a ver Ahora el unicornio Ok Aqui es Aqui es la cima chicos De verdad que es super alta Es super alta la cima Y hay que ver Que se consigue Aca chicos Vamos a ver Yo quiero jugar chicos Quiero jugar Ok chicos Vamos a jugar Sube lo mas alto que puedas Para obtener una recompensa Ok Ya quiero jugar Iniciar Que paso chicos Quiero iniciar Ok chicos Tenemos la armadura Tenemos la armadura chicos Vamos a empezar Alli estan los del equipo azul Y aqui estan los del equipo rojo Quien podra llegar mas alto Quien podra llegar mas alto Lero, lero, lero Cara de tetero Chicos Que épico este juego Este juego me encanta chicos Esto va a ser muy legendario chicos Vamos, vamos Equipo rojo Vamos a seguir por rojo Que si podemos Somos demasiado chicos Ok Van a salir emojics Y vamos a ver Ok Van a salir emojics Vamos a ver Ok Necesitamos quedarnos en un unicornio Aqui Quédense aqui chicos Quédense aqui porque se puede caer Se puede caer en cualquier momento esto Ok Muy bien Equipo rojo Muy inteligente Muy inteligente Muy bien Ok Cayeron Cayeron algunos Ok Ahora subimos Subimos de nuevo Ahora patillas Son patillas chicos Donde hay una patilla Aqui hay una patilla Ay me voy a caer Ay me voy a caer Me voy a caer Ay 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 Mejor me quedo aca Mejor me quedo aca Ok chicos Mejor me quedo aca Ok Aqui hay una patilla Aqui hay una patilla Pero hombre Me caí No No chicos Ahora un unicornio Un unicornio Ah ok Aqui esta el conteo regresivo Es que no podemos subir por aca Tenemos que subir legal chicos Tenemos que subir legal Ok 4 3 2 1 Chicos Aqui se cae esto Perfecto Ahora si Ahora si Preparense que Simba Esta como loco Ok perfecto Ahora 10 segundos Vamos 10 8 Yo creo que podemos subir mas Podemos subir mas Ok Donde hay un unicornio Aqui Ok Aqui un unicornio chicos Nos quedamos aqui chicos Quienes seran los primeros en ganar En lo que veo aqui en la tabla Vamos ganando Vamos ganando Uno rojo chicos Uno rojo va ganando Asi que bueno Vamos a ver Ok Subimos aca Subimos Subimos 7 segundos 7 segundos Ok Necesito otro unicornio Aqui 4 segundos Ok Donde esta Ok Alla habia un unicornio Pero no me voy a arriesgar chicos No me voy a arriesgar Voy por la mitad chicos Apenas por la mitad No puede ser Como que no llego chicos Como que no llego Vamos a ver Vamos a ver 8 segundos 8 segundos Vamos chicos Vamos vamos Ok un corazon Necesitamos un corazon Ok un corazon de melocotón Uno Se cayo esto Uy Uy chicos Uy chicos Uy Casi que me caigo Ok Este juego esta muy epico chicos Este juego esta muy legendario Ok Necesitamos otro corazon Otro corazon Corazon Necesito de amor Corazon Corazon 3 segundos Ok chicos Como que voy a ganar Como que voy a subir A la cima Que Que No logramos llegar hasta la cima Chicos No se quien ganó Sinceramente chicos Pero Hay que ver Que se encuentra en la cima Vamos a ver Que se encuentra en la cima Para otro video Recuerden seguirme en instagram Como arroba simba juega Porque voy a estar regalando Un codigo de creador Con quemas Todos los dias chicos Asi que coloquen en mi ultima foto En mi ultima foto Ranitas bataneras Van a colocar Ranita fuego Uno Y tambien lo van a colocar En los codigos de creador Porque eso se los regalo A todas mis ranitas Que van a ser del fuego Y bueno Tambien las que van a ser del bols Los amo con todo mi corazon Mucha suerte En esta competencia epica Chaito chaito Y como chito Chaito